Hola otra vez, bueno pues estamos aquí ya con la última charla del día de hoy en la sala A, que os voy a presentar a Tomás Sierra, tenemos en la sala, por aquí está Tomás ya, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas Carla, ¿qué tal estás? Pues aquí cerrando contigo el día de hoy, que la verdad que está siendo bastante intenso y bastante divertido, me lo estoy pasando muy bien, has estado viendo las charletas y eso, ¿sí no? Hombre, claro, cómo no me voy a perder, que va, que va, esto no puede ser, aparte de dar una charla que estoy muy agradecido, estoy encantado de poder ver tantas charlas y con tanto, con tanto buen rollo, con tanta, tanta curiosidad, ¿no? Está siendo muy guay, la verdad, la verdad. Bueno, voy a dar paso a presentarte para que te conozcan un poquito mejor y dejamos hoy, te dejamos aquí con tu charleta, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, Tomás Sierra es maestro, formador y desarrollador web especializado en ciberseguridad, esta charla va a tratar sobre temas de seguridad. Es CEO en faqueinet.com y miplanoy.com, socio fundador y ponente de la Asociación Cántabra de Ciberseguridad y Cibercantabria. Ha sido organizador de la WordCamp Santander, en la cual he tenido el lujo de poder asistir y ha sido genial. Y del Congreso de Seguridad Informática, esto no sé decirlo, Tomás, ¿cómo se pronuncia? Por más que me lo he leído. Selcom. Ah, Selcom, vale. Y yo estaba como, ¿es hecha tres por? Selcom, pues, que has estado allí de organizador en dicho congreso y en la actualidad perteneces al cuerpo de maestro de educación primaria. O sea, ¿cómo estás ahora con el tema de la pandemia? Bueno, a ver, no te engañes, aún no ejerzo eso. Soy pertenezco al cuerpo de maestros, pero no ejerzo. Tengo muchas cosas en que pensar. La cabeza la tengo muy llena de cosas. Mi objetivo es ese en un futuro, ¿eh? Ya veremos si es en primaria o en secundaria, pero siempre todo orientado a seguridad y a informática. Eso es. Es lo que iba a decir a continuación, que cuando te picó el gusanillo con todo el tema este de la ciberseguridad, que fue al comprobar la desprotección que sufrían los más pequeños en la red. Y fue cuando te pusiste a trabajar para educar en buenos hábitos en el uso de internet a los más pequeños. Eso es, claro. Sí, un placer presentarte. Os voy a dejar aquí con Tomás Sierra y la última ponencia que tenemos hoy, la sala B, sobre el mantenimiento en WordPress, tips and tricks. Dale, Tomás. Gracias, Carla. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber elegido este track B. Aunque está Vanessa en el track A y me lo estoy perdiendo, ¿vale? Siempre nos toca en el track cambiado y me encantaría verla. Bueno, gracias a Dios está a WordPress TV que nos deja verlo a posteriori. También quiero dar muchas gracias a los organizadores de este grandísimo evento que se ha hecho en muy poquísimo tiempo y tienen un currazo de la leche. Y quería dedicar esta charla simplemente, pues, a todas, como ha dicho antes Pablo, a todas las víctimas de esta pandemia que estamos sufriendo todos y de ahí que tengo mi WordPress con mi lacito ahí juntito, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar. Perdonad. Vamos a ver un poquito el mantenimiento en WordPress desde varios puntos de vista. Bueno, ya me ha presentado perfectamente bien, Carla. Aquí tenéis mis redes sociales porque todo lo demás lo ha dicho ella y mi página web. Si queréis alguna cosilla me podéis encontrar como TommyCamp en casi cualquiera de ellas, ¿vale? Voy a poner el contador porque si no veo que no nos va a dar, ¿vale? Bueno, continuamos, empezamos. Vamos a hablar un poquito del mantenimiento. Bueno, ¿qué buscan nuestros clientes a la hora de buscar una página web? Dame un segundito. Bien, todos podéis ser clientes. Todos podemos ser desarrolladores, los que nos dedicamos a ello, pero la mayoría de la gente puede ser cliente, ¿no? De un desarrollo web. Un cliente puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquiera que busca, pues, una página web, ¿no? O un blog personal. ¿Para qué? Pues, por eso, para darse a conocer en internet, para dar a conocer su negocio, para que puedan contactar con él desde diferentes sitios, no siempre solo en el barrio, ¿verdad? Que tenga un formulario, que pueda vender productos, algo así sencillo, ¿no? Una persona de a pie, vamos a entendernos, que quiera tener una identidad en internet y que vaya un poquito más allá de las redes sociales, que sea una página web, ¿vale? Todos podemos ser clientes de este tipo. Lo siguiente que usa, ¿qué es? ¿Qué te va a decir? Nosotros somos, imaginaos que somos desarrolladores y viene un cliente y lo primero que te va a decir es que busca una web económica. Eso está claro. Una web económica que no le cueste mucho, pero, que no le doy la cabeza, pero, ojo, que tenga un hosting barato. O sea, lo que me quiero gastar lo menos posible. Yo quiero una web que simplemente va a ser para esto. Imaginaros, esto me pasó en la web que en Zaragoza, en esta, esto es una, un remake, ¿no? Digamos, lo he puesto un poco mejor, pero es un remake de una charla que vi en Zaragoza. Y si estuvisteis allí, os acordaréis de Anselmo el panadero. Pues, un poquito va en este estilo. Vamos a hablar, pues eso, de un clientillo con una tienda, un autónomo con una tienduca de una especie de, pues eso, una panadería puede ser el ejemplo. Anselmo el panadero, decía yo cuando aquello. Y que a él lo que le interesa es vender panes. No va a querer tener una página web para dedicarse a ella mucho. Como muchos, va a meter los productos para hacer algún post sobre los nuevos productos que le vienen o qué harina usa o cosas así, ¿no? Ellos no buscan nada así extraoficial. Quieren, pues eso, un hosting baratito. Ellos no saben nada y quieren un hosting baratito. Un dominio, no saben tampoco lo que es, que sea, se los tenemos que explicar nosotros. Quieren que nosotros seamos los que le creemos la página web y se la pongamos en marcha. Y, por lo general, te van a decir, quiero una web que sea como la de fulanito, como la de menganito, que él ha visto y me gusta mucho. Bueno, pues ahí es lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es web rápida? Pues no es que la web vuele, que también debería ser, pero el cliente tampoco sabe de eso. Él lo que quiere es hacerla ya. Una web rápida, el segundo punto, significa que la quiere ya. O sea, que cuanto antes la tengas, mejor. Porque ya que me he lanzado, ¿no? Ahora quiero tener la web para empezar a poner mi contacto y todos mis productos allí y que todo el mundo me conozca. Lo quiero ya. Ya me han hablado de ello, ya me he puesto en marcha y lo quiero ya. Y, sobre todo, la web sencillita. No os han dicho esto. Si os de desarrolladores nunca os han dicho esta frase. Quiero una web, pero sencillita, ¿eh? No quiero nada extraoficial. Una web sencillita que tenga un formulario, que diga quién soy, que además me puedan llamar, que tenga un banner que acate e-mails, etcétera, etcétera. Al final la web sencillita se convierte en lo que no es una web sencillita. Pero, bueno, no vamos a entrar en todo eso, que es algo largo. Podríamos hacer otra charla. Una vez que nos han dicho que es la web sencillita, tenemos dos opciones. La primera opción es hacer malabarismos. Podemos hacer malabarismos para crear esa web rápida, con todo lo que pide, que valga poco dinero, etcétera. O tenemos la opción dos, que es utilizar nuestro querido WordPress. ¿Vale? Bien, pero WordPress tiene una cosa. Y es que es un CMS, es un gestor de contenidos, que requiere un mantenimiento. A lo largo de la charla vamos a ver razones para ello, ¿no? ¿Cómo le hablamos a este cliente del mantenimiento? Porque él que te va a decir, no tiene ni idea. Yo no sé qué es el mantenimiento. ¿Qué significa esto? Yo solo quiero una web, que me la pongas en marcha, y yo quiero meter mis productos y mis historias. ¿Y para qué es? Y todo eso. Y nos va a preguntar. Bien, tenemos en cuenta que el cliente no entiende nada de seguridad. Ni de seguridad web, ni de ciberseguridad, ni mucho menos de la seguridad de WordPress. ¿Vale? Ni la quieren, ni la necesitan. Eso no es su función. Esa es función nuestra como desarrolladores o como usuarios de ciberseguridad o de seguridad de WordPress, los que tenemos que hacerlo. Eso no es su función. Aunque también esto va referido a esa gente que quiere hacer, que le hagan su página web, pero quiere aprender. Como a muchos de vosotros os ha pasado ahora mismo, y os sentís identificados. Yo empecé con WordPress sin saber nada, tal, y al final te vas metiendo, te vas metiendo, te quieres saber de VPO, quieres saber de diseño, quieres saber de SEO, quieres saber de seguridad. Pues, ese es el tema. Va un poquito enfocado a las dos vertientes, a la persona que no quiere saber nada y a los que quieren aprender más, cada vez que más van conociendo, más van aprendiendo. ¿Qué le podemos decir? Para convencerle de que el mantenimiento es importante, de que lo haga él, lo haga otra persona, el mantenimiento en WordPress es esencial. Pues, podemos ponerle ejemplos de hackeos actuales y las consecuencias. Por ejemplo, podemos hablarle de los hackeos a telefónicas hace un tiempo, de hackeos a grandes empresas, del ransomware este que cifra todos los, o en cripta, como conocéis vosotros mejor la palabra, todos los archivos de una empresa, y ahí es el caos, y bueno, todo eso, ¿no? Le podemos poner esos ejemplos, que son los que ha visto él en la televisión o en las noticias. Podemos hablarle del ransomware, que ya os lo he dicho, ¿no? Ese virus, ese malware en lo que hace es cifrar nuestros archivos y dejarlos ilegibles. Y también podemos hablarle, pues, temas de actualidad o de fuerza bruta en WordPress. Fuerza bruta en WordPress es intentar entrar en WordPress a base de intentar, usando un usuario, que es fácil de reconocer, nos daría también para otra charla, pero es fácil de saber el usuario que utiliza cada persona en WordPress. Y a causa de probar palabras y palabras y palabras por fuerza bruta, a lo bestia, llegar a encontrar la contraseña y, por consecuencia, la entrada a nuestro panel de control de WordPress. Ponerle este tipo de ejemplos para que él se haga la idea de lo necesario de mantenimiento. Y él te dirá, bueno, ¿por qué me van a atacar a mí? Pues, principalmente, por esto mismo. Porque los ataques no van dirigidos a ti. Van dirigidos a tu CMS. Principalmente, tu CMS es WordPress. Y la gente que va a atacar WordPress ya sabe atacar WordPress. Y sabe por qué atacar WordPress. ¿Para qué? Te dirá. Por ejemplo, los atacantes utilizan esto para enviar spam, para utilizar tu web como parte de una botnet de ordenadores que sirvan para crear un ataque de denegación de servicio a otro servidor o a otros ordenadores, para minar bitcoins, ¿vale? Que está ahora muy a la orden del día, para robar tus datos personales o simplemente por el hecho de fastidiar. O sea, no penséis que esto va a ser todo por conseguir algo. A veces hay los típicos hackercillos que lo hacen por fastidiar. Nada más por ver cómo funciona esto y lo puedo intentar, ¿no? Vamos a intentarlo y te he intentado atacar. Vale, voy a poner una cocina. Dame un segundín. Ahí está. Porque si no, me va a pasar del tiempo. Muy bien. Algo de estadística de WordPress para que vayamos entendiendo esto. Pablo nos ha dicho antes, en la presentación si lo habéis visto, que hay unos 600 millones de páginas web que están hechas con WordPress. Es un montonazo. En la página de WordPress.com dicen, y no les falta la razón, que el 36%, más del 36% de las webs están hechas con WordPress. Es una pasada. Es un montonazo. ¿Vale? ¿Por qué os doy este dato? Para que veáis un poquito esta analogía. Windows de toda la vida ha sido el sistema operativo más utilizado en los equipos. Y, por lo tanto, como era el más utilizado, es el más atacado. Pues con WordPress pasa lo mismo. Al ser el más utilizado como gestor de contenidos y de páginas web, es el más atacado. Luego, también esta es una razón que le podéis decir a vuestro, a vuestro cliente a la hora de intentar convencerle de que el mantenimiento mensual es importante, ¿no? Tenemos que preguntarnos una cosita. El servidor que hemos elegido para alojar esta página, ¿tiene las medidas necesarias de seguridad? Pensad que a veces lo barato sale caro. Es necesario, es imprescindible elegir un buen servidor con unos buenos parámetros de seguridad para que nosotros y, sobre todo, el cliente esté tranquilo y seguro de que su página web va a seguir online todo el tiempo. ¿Vale? Eso depende de nosotros como personas que se van a encargar de su mantenimiento o de un hosting de calidad. ¿Vale? Hackeos. Vamos a entrar un poquito ya en la situación de datos. Las vulnerabilidades de WordPress pueden venir por varias cosas, ¿no? Por los plugins que utilizamos, por la plantilla del tema que estemos utilizando o por el mismo core. Hoy en día el core es bastante seguro porque a medida que se van encontrando fallas de seguridad, pues se va actualizando y es una maravilla, ¿no? WordPress también tiene eso. La enorme cantidad de gente que está detrás de ello en cuanto ven algún fallo lo ponen para la siguiente actualización y está arreglado, ¿no? Pero los plugins cada día hay muchos más. Hay millones de plugins. Algunos tienen código malicioso que se cuela de la gente que lo está, que está mirando o que esto no pueda pasar, ¿no? Incluso las plantillas de los temas también puede ocurrir. O código simplemente que está, que se creó bien en su momento, pero hay una falla ahí de seguridad que nadie se ha dado cuenta y el que se dé cuenta el primero es el que la puede explotar, ¿vale? Estas vulnerabilidades las podemos ver en esta página que veis aquí, webbull.deb, que es una base de datos de vulnerabilidades de WordPress, ¿vale? Tanto plugins como plantillas como core, podemos encontrar aquí las vulnerabilidades para que veáis cuando vais a elegir un plugin o un tema si tiene vulnerabilidades en la versión última, ¿no? Porque siempre tenéis que tenerlo actualizado. Exploits. Los exploits, esta es una página en la que nos enseña los exploits para atacar esas vulnerabilidades que hemos podido encontrar en la página anterior, ¿vale? Estos exploits se pueden utilizar por cualquier persona que no sepa, bueno, con unos sencillos conocimientos para poder atacar esas vulnerabilidades de esos plugins o de esos temas, ¿vale? En esta página podéis ver exploits para WordPress. Para recoger datos de nuestra instalación, ¿cómo puedo yo saber de alguna manera cómo está la instalación, mi seguridad en WordPress? Pues, por ejemplo, tenemos una herramienta como VPScan. Una maravilla. Va por línea de comandos de Linux, pero es una auténtica maravilla. Hay muchos tutoriales en internet y manuales muy sencillos. Son unas líneas que hay que poner. La misma ayuda de la aplicación dentro de Linux te va a decir cuatro líneas que puedes poner cambiando los parámetros que quieras para poder escanear una página web determinada. Os aconsejo que hagáis que lo hagáis en la vuestra, que no lo hagáis en las demás porque estaréis igual, no igual, estaréis vulnerando los derechos de esa persona que tenga la autoridad de esa página web y que lo utilicéis con mucho cuidado. También tendríamos para mucho tiempo y mucho rato hablar de esta herramienta. Algún día, si Dios quiere, se puede hacer una charla sobre VPScan entero. Una maravilla. Más cosas. Algo más sencillo para todos vosotros. Para todos. ¿Cómo podemos conocer desde una página web las vulnerabilidades que tiene mi WordPress? Pues, mira, una herramienta fantástica es VPDotor. Es de WebEmpresa. No tiene por qué ser de WebEmpresa. A mí no me paga WebEmpresa, pero me encanta esta herramienta. Fijaros en la pantalla. Tenemos en una página web que he escaneado una puntuación de 72 y me escanea los cubos que veis abajo. Me escanea WordPress, el correo de WordPress, me escanea el servidor, me escanea la seguridad, me escanea las DNS, me escanea el SEO y me escanea el VPO, la velocidad de este WordPress. Una maravilla. A la izquierda podéis ver la primera, la primera pestaña que es WordPress, un poquito nos va diciendo lo que tenemos y lo que no tenemos. Lo que está en verde está bien, lo que está en amarillo está regular y lo que estaría en rojo está mal. Lo que tendríamos que arreglar. Una grandísima herramienta WPDotor para que veáis rápidamente qué vulnerabilidades tiene vuestra instalación. Ahora, al escanearlo, simplemente tenéis que poner, entrar en la página web WPDotor.es, ponéis la URL que queréis escanear y os la va a enviar por email. Antes os la escaneaba ahí y os decía ahí las vulnerabilidades, pero ahora os la envía por email, no hay ningún problema. Es que os la envía por email y es un escaneo muy detallado. Os lo aconsejo. Más herramientas que podemos ver. Esta charla se llama Tip and Tricks. Vamos a ver herramientas que nos sirven para captar información y para este mantenimiento de WordPress que todos queremos realizar. WAPalizer es un complemento de Firefox y de algún y de Google Chrome también creo que tiene. No, desconozco si de alguno más, pero es un complemento fantástico para decirnos las aplicaciones que componen esta página web que estamos viendo. Con qué está hecho, por ejemplo, esta pantalla está hecha con esta captura bajo una página de Drupal que tiene también jQuery 182, fíjate, hace mucho tiempo ya. Utiliza el engines como server, PHP 532, fijaros hace tiempo, etcétera, etcétera. Son las pequeñas aplicaciones, las pequeñas cosas que hacen toda la página web. Con Google Docs, en una búsqueda sencillita en Google podemos ver plugins o temas o incluso bases de datos enteras como veis en la segunda línea que están por Google de ciertas páginas de verdad. Si ponemos Doors, los Doors son este tipo de búsqueda, en URL dos puntos las comillas y ponemos una frase entera como WP Content, Plugins, WP Shopping Cart. Cerramos las comillas y esto ¿qué indica? Búscame todas las páginas cuya en URL esté esto, WP Content, Plugins, WP Shopping Cart. ¿Qué significa esto? Pues que contenga el plugin WP Shopping Cart. Si conocéis un poquito el entresijo de WordPress nos está diciendo realmente eso. ¿Vale? La segunda nos va a buscar dentro de App Loas en una base en backup que hayamos hecho por ejemplo un archivo de tipo SQL que sabéis que es de tipo de base de datos que es el que utiliza WordPress y esto sería muy grave porque tendríamos todos los datos a la vista y en la última tendríamos pues bueno lo que es aprovechando vulnerabilidades de ciertos temas como veis aquí porque contienen temas y los tres que hay ahí saldría o sacaría por pad traversal el el vpconfig que como ya sabéis también supongo es el archivo que contiene el acceso a nuestra base de datos entre otras cosas y configuraciones varias de WordPress. Solo con un misero de Google podríamos tener todo eso. Plugins de seguridad tampoco vamos a entrar mucho en ello. Simplemente yo os aconsejo unos plugins de seguridad que son Wordfense Item Security Sukuri y el de la izquierda es All-in-One WordPress Security and Firewall ese es el que más me gusta a mí no tienen una razón es que tiene muchas cosas a la vez de todos los temas que podemos que tener en cuenta en seguridad de WordPress All-in-One WordPress Security tiene la mayoría de ellos es por una sencilla razón de que tiene casi todo ¿vale? Y Zen Security también lo tiene un poquito menos pero también es brutal ¿vale? Y Sukuri también Wordfense se dedica a otras cosas pero es también muy fuerte y muy brutal a la hora de captarte software malicioso ¿vale? Herramientas para auditar WordPress ya hemos visto alguna ¿no? WP Scan WP Doctor como veis aquí Wapalizer o Google Docs y también podemos tener una herramienta hay varias ¿no? pero tenemos otra como What WordPress Temes Dat que nos indica bueno es una herramienta también online desde un navegador podemos ver qué tipo qué tema utiliza un WordPress y sus clubes en línea de comandos podemos ver WP Scan que ya lo hemos visto tampoco hemos entrado muy de lleno CMS Map que también es muy bueno pero tiene una cosa y es que también vale para otros CMS como Joomla o Drupal y también hay mucha información en internet sobre su uso ¿vale? poniendo unas simples líneas podemos encontrar mucha información sobre las vulnerabilidades de nuestro WordPress o nuestras características de seguridad aquí tenéis una captura de una página web X que ya no existe donde veis si os dais cuenta a la izquierda tenemos un código de colores donde nos indica con verde, naranja, amarillo lo que está bien ¿vale? lo que está correcto dentro de la instalación y lo que podría estar mejor las M fijaros es como un fallo medio user de mentira significa que será el nombre del usuario que ha encontrado este escaneo etcétera veis que hay un montón de herramientas para poder auditar WordPress otras herramientas parecidas a estas dos como hemos visto WebScan y CMS y CMS Map son Plecos y CMS Scanner ¿vale? tampoco vamos a entrar porque por falta de tiempo no puedo entrar mucho en ello otra herramienta que me gusta mucho siempre lo he dicho es la herramienta esta de Dani Maldonado que me encanta es un fantástico un saludo Dani WebHardening sirve para varias cosas ¿no? también aparte de escanearnos un poco las vulnerabilidades de esto de nuestra instalación de WordPress sirve para hacerla para fortificarla antes de subirla a producción ¿vale? te configura los permisos con unas simples líneas de código va también por por Linux no he probado la última versión que dicen que decía Dani que iba a ser muy buena todavía no la he probado y tiene entre otras cosas tendría este tipo de temas de seguridad ¿no? configurar permisos adecuados eliminar ficheros que no se utilicen crear un robot personalizado indexar los ficheros para que no se puedan listar desde desde un navegador etcétera es una herramienta fantástica que ya digo se hace en local la hacéis previamente ponéis los comandos te la fortifica y ya fortificada la podemos subir a nuestra instalación para que veáis un ejemplo un ejemplo de cómo se ha podido hacer hay varias cosas los directorios archivos los permisos vale ha cambiado etcétera ¿cómo podemos administrar varios wordpress a la vez? podemos administrar varios wordpress a la vez con herramientas como estas managewp menuwp que son las que más me gustan a mí y otras como infinitiwp etcétera son herramientas que lo que nos van a hacer es juntar varios wordpress a la vez y ver sus sus vulnerabilidades o manejar temas de seguridad de mantenimiento sobre todo backups ver el seo etcétera cada herramienta tiene una historia pero cualquiera de ellas nos puede unir muchos wordpress y si nos dedicamos a ello puede ahorrarnos mucho tiempo a la hora de mantenerlo un entorno de pruebas para utilizar con wordpress es mysites.guru es el antiguo es como un antiguo pilvia no sé si le conocéis lo que era pilvia antes que subías una página web la creabas allí veías que todo funcionaba bien la hacías un backup y le colocabas en otro sitio sirve es una semana eso me parece que te vale haces tus páginas web dentro te registras aquí haces tu página web dentro la creas y una vez que te parece correcta antes siempre de una semana la colocas en otro lado si todo eso se hace cuesta arriba vale si veis que todo esto que acabo de contar ha sido muy rápido también por el tiempo si se hace cuesta arriba también podéis contratar servicios profesionales de mantenimiento un servicio profesional donde saben lo que hacen la persona que se encarga de ello lo hace lo hace por ti vale tú que te tienes que dedicar tienes una página web y no quieres preocuparte por esto que te ha parecido o te ha sabido a chino pues te encargarías de hacer tus contenidos en tu página web sin preocuparte de otras cosas de la seguridad que está en buenas manos ¿no? además no es dinero un servicio de mantenimiento de WordPress no es dinero porque te quita mucho trabajo y como veis es esencial tener un mantenimiento y la relación precio y tiempo invertido para vosotros es genial porque el precio es baratillo y el tiempo invertido es nada vosotros solo dedicáis a meter o vuestro cliente solo se dedica a incluir contenidos ¿vale? buen servicio de mantenimiento hoy en día pues yo que sé Moguomo Care de sus amigos de Moguomo de Cádiz un saludo para ellos también fantástico un montón de freelance de la comunidad WordPress también nos encargamos de ello si os hace cuesta arriba contratar un buen servicio de mantenimiento que lo vais a ahorrar ¿vale? y vais a quitaros muchos crevaderos de cabeza pues nada creo que con esto he terminado y estoy a vuestra disposición cuando queráis luego en la sala de charlas para que me hagáis las preguntas que queráis y ahora pues los 5 minuticos que nos queden para lo mismo gracias muchas gracias Tomás estos son los aplausos de toda la gente ¡Bravo! que raro como ponente ¿sabes? se debe a cerrar el oír al aplaudir al final ¿no? verdad es así fíjate lo que pasa que ahora como estamos encerrados hace 2 meses y ya he dado varias charlas ya no me sorprende tanto la primera sí la primera fue una sorpresa pero las demás luego ya te acostumbras estás acostumbrada yo quería bueno ahora tienes un ratillo para estar en el zoom para pasarte por ahí de tu sala para que los asistentes te digan teníamos una preguntilla por aquí de Nerio no sé si la puedes leer sí ¿no? ¿verdad? dice hola a todos ha preguntado un poco en general pero me gustaría que contestases tú que eres el experto que está aquí ahora hablándonos de esto y nos dice que de los planes de seguridad que has comentado ¿cuál recomiendas por el tema de rendimiento? vale y bueno que si no afecta al rendimiento y entonces han contestado a la gente por ahí que no sé si habían dicho yo creo que Wordfence ocupa eso crea muchas tablas y yo sé a ver me gusta mucho para a la hora de cuando ya estás infectado hacer un escaneo y ver los archivos que tienen código malicioso es una pasada pero luego le suelo quitar porque no me vale no me vale en este tema en tema de cantidad de rendimiento ¿no? de consumo de datos preferiría a lo all in one WordPress security and firewall que es que tiene muchas cosas y es bastante más liviano incluso e-frame security e-frame security también bueno y sucuri si es que al final los otros tres son bastante buenos en lo suyo tienen muchas cosas pero Wordfence en este caso es el que descartaría seguro luego tenemos por aquí otra pregunta de Alex Ortiz que dice si el servidor está como toca y cambiando la ruta de WP admin subiendo WP config un nivel etcétera ¿se puede obviar el plugin de seguridad? yo diría que no eso es una de las solo una de las cuestiones de seguridad que deberías hacer ocultar ese WP config ponerle un nivel más arriba para que no sea accesible pero todo el otro tipo de cuestiones de seguridad pero se está saltando o sea te podrían hacer ataques de fuerza bruta si no tienes correctos los permisos te pueden atacar si no tienes indesado los archivos se pueden ver online hay un montonazo de tips de seguridad que habría que tener en cuenta que la mayoría de los plugins de seguridad como estos tres que os he dicho lo hacen por nosotros y vamos con la última pregunta que esta viene un poco a una cosa que yo te quería preguntar también que dice George Luis Vega que dice cómo saber si se han intentado hackear mi sitio WordPress yo te quería preguntar en relación con esta pregunta ahora con todo el tema que estamos viviendo la pandemia y el confinamiento si tú has notado que en estos dos meses que llevamos confinados ha habido un exceso de hackeos que si te das cuenta en el momento en que la están hackeando porque te avisa alguna herramienta que uses o ya te has dado cuenta cuando ya está toda la parana final ya montada y no puedes hacer nada ni tienes acceso a tu web ni nada ya te han hackeado por lo general si utilizas un buen plugin de seguridad él se va a encargar de bloquear los intentos de acceso que vengan de fuera o si hay muchos intentos de acceso en poco tiempo además estas herramientas estos plugins avisan por email si se han bloqueado IP si han bloqueado intentos de acceso diferentes sí que se ha notado un incremento brutal de ataques pero ya no solo de WordPress que también y de negaciones de servicio de WordPress un montón se ha encontrado algo que va aparte de muchos ataques de phishing el tema de tiendas falsas de engaños de como diría SMS falsos que necesitan que des un click para que te cuele el ransomware o cosas así eso está a la orden del día eso sí que se ha incrementado un montón desde aquí os quiero decir que tengáis mucho cuidado a la hora de hacer click en los emails y en los mensajes que os vengan de SMS de texto porque es lo que más ha aumentado en esta pandemia ahora que estamos todos en casa con nuestro ordenador nuestro móvil es lo que más se lleva ni el banco Santander ni correos nadie te va a pedir datos ni Paypal ni nada de esto nadie te va a pedir datos por email que te hacen falta para renovar tu cuenta o para renovar tus credenciales etcétera nadie en el caso de que dudéis llamar a vuestro banco a vuestro servicio para que os lo confirme si no pero nadie repito nadie os va a pedir que veáis vuestros datos pues sí está un poco el tema asusta un poco a mí sobre todo me asusta con nosotros que somos jóvenes ya digo así entre comillas bien jóvenes bien jóvenes que somos bien jóvenes lo tenemos controlado a mí me pasa un poco con familiares ya mayores mis padres mi madre sobre todo que ahora ha empezado a usar el tema de la de la aplicación móvil para el banco y no le encaja que pueda hacer una transferencia o mover dinero con el móvil ni pagar con el móvil y le da muchísimo miedo a todo ese tema es que da miedo si da miedo si no sabes sobre todo si no estás preparado en esto sobre todo porque solo oyes lo malo en las televisiones solo oyes cuando ha pasado esto y cuando ha pasado esto otro no oyes lo bueno lo bueno son la velocidad las transacciones sin ir puerta a puerta esa es la ventaja pero claro hay que tener un mínimo de conocimientos para saber que no te la cuelen porque ya te digo que los mayores ataques vienen por phishing ahora mismo intentan suplantar identidades y el que no sabe mucho hasta adentro bueno vamos con el tema preguntilla ya nos despedimos y el resto que te pregunten ahora por el Zoom Adrián Cobo nuestro compi dice que se aconseja es poner Cloudflare si si desde luego si si desde luego tiene muchas características que en el tema de seguridad son esenciales vale a mi me parece algo esencial pero claro no hablo de ello porque no es algo que todo el mundo se lo pueda permitir tampoco es caro pero tiene tiene es un incremento si empezamos a coger de aquí de aquí de aquí de aquí al final sale la web por un pico y utilizamos Wordpress para encontrar las cosas que sea sencillito y bueno pero esta pregunta es para alguien que ya sabe entonces te diría que sí claro que sí porque tienes puedes cambiar DNS tienes tienes ciertos tipos de seguridad a diferentes niveles que te van a venir muy bien vale en ataques de OS también o sea eso lo mitiga muy bien y tu hosting que sea un buen hosting que a la vez se pueda incluir con Cloudflare bueno Tomás pues muchísimas gracias cierra soy la primera el primer día de la WordCamp Online España pásate por el Zoom para charlar un ratillo con la gente que esté por ahí esperándote y yo por mi parte nada cierro el día de hoy deciros a todos ponentes la organización que está aquí detrás y estamos aquí todos detrás pendiente asistentes sponsors toda la gente que ha estado acompañándonos que ha sido un día increíble nos damos el aplauso a todos ha sido un día increíble estábamos acojonados en plan cómo va a salir esto porque es la primera vez que nos hemos enfrentado a algo así y la verdad que estamos bastante contentos y mañana sí la verdad que se ha montado todo muy rápido y gracias al boss a Pablo Moratinos que ha estado ahí a tope y la verdad que joder se merece un monumento y hay que echarle un par de huevos se nota que es del norte y nada deciros que mañana os esperamos a las 4 de la tarde hora española para toda la gente que viene de otros países volveremos a empezar con más charlas tenéis todo el programa en la web y mañana última hora es el día grande que parece que bueno las semanas han pasado pero es el día grande en el que mañana vamos a tener a última hora al jefazo y dios de WordPress a Madhul en vez que va a estar aquí con nosotros a ver que nos cuenta y bueno que muchísimas gracias a todos besos a todos abrazos fuertes confinaos todos cuidaros mucho por favor para vernos cuanto antes posible y podernos echar unas telas y charlar de WordPress que nos gusta besos adiós adiós chao chao chao